Hola fanáticos y fanáticas, la noticia de hoy es cómo ver lo nuevo de Disney Plus en PlayStation 4 y Xbox One. Después de una larga espera y de una intensa campaña de publicidad en las televisiones de todo el mundo, ya está aquí. Ya ha llegado el nuevo servicio de streaming de películas, series y documentales Disney Plus. Así que ya lo tenemos disponible en Europa desde el día 24 de marzo del 2020. Ya podemos disfrutar de él por el módico precio de 6,99 euros al mes o 69,99 euros al año. Es un servicio de streaming con más de 400 películas y aproximadamente 7.500 episodios de series de televisión. A destacar son todas las películas del universo cinematográfico de Marvel, Star Wars, películas como Iron Man, Vengadores, Thor, Guardianes de la Galaxia, Spiderman y como he dicho antes, toda la trilogía y demás de Star Wars. Asimismo todas las películas de Pixar o producciones como Avatar, la saga X-Men y clásicos de Disney desde la más recordada de hace décadas. Y si echamos un vistazo a las series, el gran escaparate en exclusivos es la serie de Mandalorian, el spin-off de Star Wars que tanto éxito está cosechando a nivel internacional. También los episodios de los Simpsons y 250 horas de National Geographic. En principio es una plataforma que se puede disfrutar casi desde cualquier dispositivo. Y a decir, casi cualquier dispositivo, entre ellos están las consolas PlayStation 4 y la consola Xbox One. Así que puedes descargar la aplicación totalmente gratis y disfrutar de todo ese contenido desde tu consola, si tienes, claro, una suscripción activa a Disney+. Así que os voy a comentar lo fácil que es disfrutar del contenido de Disney+, en las consolas de Sony y de Microsoft. En la consola PlayStation 4, lo primero que tienes que hacer es encender tu consola. Creo que es obvio por qué. Y asegurarte que tu consola dispone de conexión a Internet. A continuación, inicia sesión con tu cuenta de PlayStation Network, si es que no tienes activada la opción de inicio de sesión automático. A continuación, pasamos a descargar la aplicación de Disney+. En el menú de tu consola PlayStation 4, accede a la PlayStation Store o a la aplicación de televisión y vídeo, indistinto, si la haces por un lado o por otro. Selecciona la lupa del buscador, si es que no te aparece abriendo la portada de lo que estás buscando, y teclea Disney. Verás que lo primero que te aparece es el reconocible logo de Disney+. Pincha en él. Te aparecerá una pantalla de descarga y la opción de descargar. Pincha ahí. Finalmente, asegúrate de tener espacio libre en tu disco duro y simplemente espera a que se descargue la aplicación en tu consola PlayStation 4. ¿Y ahora qué? Pues fácil. Desde la aplicación Televisión y Vídeo, verás que tienes todas tus aplicaciones de televisión, música y películas recopiladas, pero la primera que aparecerá es la que acaba de descargar, o sea, Disney+. Pulsas en la aplicación, inicias sesión con los datos de la cuenta de usuarios de Disney+, y a disfrutar de él en la consola PlayStation 4. Y para hacer lo mismo desde la consola Xbox One, pues el proceso es casi igual. Encendemos la consola Xbox One y aseguramos de que la tenemos conectada a Internet. Iniciamos sesión con nuestra cuenta de Microsoft y pasamos a la descarga de la aplicación de Disney+. Desde el menú de inicio de tu consola Xbox One, busca la aplicación de Microsoft Store. Si no la ves, pincha en el botón central del mando y busca el apartado Tienda. Una vez estés en la tienda, pincha en la lupa del buscador o ingresa Disney. Antes de terminar ya te aparecerá el icono de Disney+. Simplemente selecciona Obtener. Asegúrate de disponer de espacio libre en tu disco duro de tu consola Xbox One y no tener otras descargas activas en ese momento, porque si no, no empezará a descargar en ese momento y empezará cuando hayan terminado de aplicarse todas las actualizaciones y descargas que tienes en la cola. Como verás, la descarga de la aplicación es gratuita, así que se añadirá en el menú de tu consola Xbox One al terminar. Ahora, con el icono en tu menú principal de la consola Xbox One, solo te queda abrir la aplicación, iniciar sesión con tu cuenta activa de Disney+, y a disfrutar de todo su contenido. Como has visto, es un proceso fácil y sin complicaciones, así que solo me queda deciros que lo disfrutéis. Bueno, hasta aquí la noticia. Bye bye, acordaros de comentar, darle a me gusta y seguirme a través de YouTube y Twitter. Os recuerdo que a través de Twitter iré subiendo enlaces de noticias interesantes de otros medios para que os mantenga bien informados. Recordad activar la campanita en YouTube y en Twitter para que os avisen cuando haya una nueva noticia. Hasta pronto y gracias por seguirme. Adiós. 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 Gracias.